sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo al reino celestial su canal bendiciones de lo alto de parte de dios si eres nuevo en nuestro canal suscríbete dale like y no olvides de activar las notificaciones para que estés atento a nuestro contenido si sientes en tu corazón hacer una donación allí está nuestro correo y en la descripción les dejaré el enlace para que así consoliden su donación en el día de hoy le traemos una enseñanza la fe qué es la fe para qué sirve la fe en el día de hoy estaremos respondiendo a ciertas preguntas hebreos 11 1 después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve aquí la biblia nos habla de una seguridad de una confianza de creer lo que no palpamos de lo que no vemos en una ocasión jesús reprendió a los discípulos ya que no podían echar fe a un demonio por su falta de fe y jesús les dijo si tuviera fe como un grano de mostaza diría a ese monte pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible la fe no sirve para ver más allá de lo que nuestros ojos ven de lo que vemos aquí le estaremos mostrando tres tipos de fe la fe salvadora mateo 14 del 30 al 32 pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse llegó se diciendo señor salva al momento de su extendió la mano ha sido de él y le dijo hombre de poca fe porque dudas y cuando ellos subieron a la barca se calmo el viento esta es una historia que nos resalta la fe salvadora pedro era discípulo de jesús el cual estaban sobre el mar y jesús caminar sobre las aguas y pedro intentó caminar ya que el maestro le había dicho que era él que tuviera seguridad entonces pedro empezó a caminar pero puso su mirada en el fuerte viento y dudó y cayó y empezó a hundir ahí fue cuando dijo señor sálvame ese fuerte viento puede ser una circunstancia un problema una enfermedad una situación que tú crees que no hay salida pero tu fe salvadora puede hacer lo imposible posible y así como esta historia hay muchas historias de la mujer de flujo de sangre está la historia de bartimeo de los leprosos eso siempre le decía tu fe te ha salvado eso nunca le decía tu fe te ha sanado porque dios a través de su hijo lo que quiere es salvarnos la fe como don romanos 12 6 de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que no es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe aquí la biblia nos habla de la fe como don la fe es un requisito indispensable para la sanidad el don de fe no obra a voluntad del poseedor sino a voluntad de dios la fe como fruto segunda de timoteo 12 el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero este tipo de fe o nivel de fe se refiere a la persona que ha nacido de nuevo esta fue puede crecer se fortalecía y sometida a prueba si queremos hacer grandes cosas en la vida necesitamos hacer crecer esa fe podemos decir que conforme vayamos conociendo y amando al señor esa medida de fe va desarrollándose en nuestra vida esta fe es parte del fruto del espíritu en nuestra vida segunda de corintios 5 7 nos refleja que debemos vivir por fe y no por vista hebreos 11 6 dice sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan así que la fe es importante para nuestras vidas esta ha sido la enseñanza bíblica que le he traído si te gusta dale like comenta y activa las notificaciones no te olvides si deseas colaborar haciendo tu donación a través de paypal allí en la descripción te dejaré en enlace se despide reino celestial si deseas que subamos algún contenido déjanos tus comentarios no te olvides Gracias por ver el video.